Y después de ver esa sonrisa y esa felicidad en Kevin y María, vamos a ver qué tal la pasaron en su cita. ¿Cómo me describirías tú en una sola palabra? La verdad, o sea, yo siento que no hay una sola palabra que te describa, porque son muchas cosas las que yo he visto en ti. Oye, ¿y cómo está eso que dijiste que ya estás como enamorada? ¿Qué sientes o qué cuentas? Me gustas tanto, o sea, te lo digo, me gustas tanto que dices, no, ya vale, que ya empiezo a sentir más que atracción. Oye, ¿y cómo describirías lo que sientes por mí? Pero, o sea, solo puede ser una palabra. Increíble, increíble. Increíble, no de asombroso, increíble de que no me la creo. ¿Y tú? Y yo, estoy como, no he estado hace mucho, ¿sabes? Estoy muy feliz, es como algo que no suele pasar en mí. Yo sí estoy enamorada, a mí ya me he perdido. Ya me siento en las nubes, de verdad. Siento que me estoy empezando a, pues es una palabra fuerte, ¿no? Pero como a enamorar de ella. Entonces, pues yo creo que estamos en el mismo canal. ¡Wow! Hay muchas declaraciones en esta cita. Pero ¿sabes qué fue lo mejor, güera? Que mientras veíamos la cita, ellos se ponían rojos y no se hacían así. Se empujaban y bueno. ¿Te da pena, María? Toda la gente ya ve que ya me enamoré. Y bueno, Kevin también ha mostrado en sus redes sociales lo que está sintiendo. Ya le costó trabajo en la cita decirlo como que sí me estoy enamorando. Pero también en sus redes sociales lo hizo saber. Miren, tenemos esta captura de pantalla donde Kevin puso esto. Solo puedo decir que vamos por buen camino. Si las cosas siguen igual de bien como hasta ahora, seguro que sí. La verdad es que también me da pena a mí porque es como difícil que demuestre mis sentimientos. Pero pues me gusta muchísimo y pues yo creo que vamos muy bien. Estamos muy por buen camino. Entonces, me siento más seguro con ella. Muy seguro. Román, y el cerrar esos ciclos ayuda para sentirte seguro del paso que vas a dar a continuación. De hecho. Y también de superar las pérdidas de familiares queridos como ahora Kevin lo hizo con Ariadna. De hecho, este ejercicio que hizo Ari se me hace algo muy importante. Ari le hizo una pregunta muy puntual. ¿Qué parte de ti se fue con esa persona? Y mucha gente dice, se fue mi seguridad, mi amor, mi protección. Y entonces, eso cuando no lo cerramos adecuadamente desde la parte tanatológica o espiritual, lo buscamos en otra pareja. Y es cuando caemos en una dependencia. Entonces, creo que el que hayan cerrado adecuadamente te va a llevar a no estar buscando eso que se fue con tus seres queridos, Kevin, en otra persona. En este caso, en ella. Entonces, si siguen las cosas, como es este momento, como tú lo publicaste, y aunado a ello, sigues cerrando tus heridas, sigues cerrando esos ciclos, definitivamente les auguro un muy buen camino. Y para todas las personas, cuando no cierran, buscarán eso en los demás. Así es que, primer consejo de la noche y del viernes, a cerrar ciclos. Gracias. Entonces, Kevin. Pues yo me siento muy bien, ¿tú qué dices? Ah, no, sí. Ah. Otra cita. Entonces tenemos otra cita, señores. ¡Otra, otra, sí, sí, sí! ¡Otra, otra, sí, sí, sí! ¡Sita! Pues vamos entonces a seguir construyendo, muchachones. Y creen que están preparados, me puse nerviosa. ¿Creen que están preparados para una kiss cam? Ya que está supeza. Eso, suplazo, ¿por qué no? Ay, güera, vamos entonces, venga. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.